Esto es Crónica al Momento. Respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y abandono de la política de criminalización en su contra son ejes del nuevo enfoque gubernamental en esta materia. Así lo señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dio a conocer los lineamientos de la nueva política migratoria en el marco del Día Internacional del Migrante. Resaltó el que esta política se da a conocer el día en que la ONU aprobó el Pacto de Marrakech sobre Migración, al cual se apega de manera irrestricta la política migratoria mexicana. El presidente López Obrador celebró las protestas de la oposición en el Congreso a propósito del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Aseguró que no habrá aumento de precios a la gasolina más allá de la inflación. Y expresó, no va a haber gasolinazos. Ese es mi compromiso y entiendo la actitud de los que ahora están en la oposición. Es su obligación. Y qué bien que se apliquen para que vayan acostumbrándose. Ya tenían mucho tiempo que nada más se dedicaban a levantar la mano. En otro asunto, López Obrador aseguró que se encuentra muy bien de salud. Al 100 dijo. Y reveló que sus adversarios han pedido información sobre su estado de salud en hospitales militares. Estoy bien, recalcó. El presidente López Obrador urgió al Congreso a aprobar la creación de la Guardia Nacional para resolver el problema de la inseguridad. Dijo que no tenemos elementos suficientes y por lo mismo requerimos del apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de que se garantice la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Explicó que sólo se pueden disponer 20 mil efectivos de la Policía Federal cuando se necesita un agrupamiento de 120 o 150 mil elementos. Añadió que por ello se busca unir voluntades y esfuerzos amalgamando a la Policía Militar y la Policía Naval. Un niño de cuatro años de edad fue asesinado a puñaladas por su hermano de 12. Este hecho ocurrió en una casa de la calle Refugio en la colonia Nativitas, alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Paramédicos que acudieron al inmueble confirmaron el deceso del infante. El niño de 12 años fue trasladado en compañía de su padre a la Agencia 57 de la Fiscalía Central para iniciar las investigaciones. El muro de Estados Unidos en la frontera con México será construido por el ejército. Así lo aseguró el presidente Donald Trump. Justificó su idea en los siguientes términos. Debido a los tremendos peligros en la frontera, incluido el ingreso de drogas y delincuentes a gran escala, el ejército de los Estados Unidos construirá el muro. Por medio de Twitter reiteró que México está pagando de manera indirecta por el muro a través del nuevo T-MEC, el reemplazo del TLC. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!